El Papa Francisco habló hoy del matrimonio y del divorcio, un tema complejo para la Iglesia Católica. Dijo que a veces se da la desgracia de que un matrimonio no funciona y es mejor separarse para evitar una guerra mundial y que esta es una desgracia. Mencionó también que hay que ver lo positivo de un matrimonio antes de tomar esta decisión. El pontífice dijo esto en una misa matutina celebrada en la Capilla de la Casa Santa Marta del Vaticano frente a siete parejas que celebraron 25 y 50 años de matrimonio. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.